Primero me llamaron a mi celular diciendo que querían, este, regularmente después sí para que vengan el partido, ¿no? Entonces vinieron y ahora, anoche vinieron y se robaron el número de mi casa y me dijeron este dinero, ¿no? ¿Te lo han dejado personalmente o te lo han metido debajo de la puerta? No me han venido, me han tocado y me lo han dejado personalmente. Yo, como cualquier persona que va a un sofre, lo agarraron y no era esto, ¿no? ¿La persona que vino te dijo algo, te pidió algo? Me dijo que sabía que el equipo estaba mal y nada, que sabía que me compre algo, me dijo. Dice, ¿qué? Y se fue, y se fue, y se fue. Yo me imagino que la misma gente que me llamó, ¿no? La misma gente con Machuco, ¿no? Que me llamó y que fui interesada en que me he hecho como venda, ¿no? Pero eso jamás va a pasar, ¿no? Yo siempre voy al 100% de Manucci, yo vine con una conciña y yo, por el lado, no me vendo, ¿no? Entonces, este, nada. O tengo que ir con el tiempo de mi vida, entonces, porque se han ayudado hasta en mi casa, entonces, no puede, cualquier persona puede pensar cualquier cosa, ¿no? Estos hijos de puta, porque otra cosa no les puedo decir. Están acostumbrados que en Copa Perú enseñan un billete y hay gente que desgraciadamente, desgraciadamente está tan necesitada que a veces agarra dos basuras de estas. Y no le importa su historia de vida, su historia de jugador, con tal de agarrar una platita, se ha encontrado con un hombre, con tan solo 20 añitos, que tuvo los huevos y el coraje. Y decir, Pepa, pasó esto, esto, esto y esto. Y yo le digo a la gente de Guamanchuco, que así como este señor tuvo la decencia de reunir esto, ¿sabes qué? Que se lo pierdan en el culo. Yo sé que esto, cuando salga a la luz, van a decir, no, pero este plata que puede haber reunido la misma gente de Manucci. No. Y se lo digo a usted, señor de Guamanchuco, cuando esto salga al aire, que va a haber amenaza de muerte, me importa un pinco. Y ¿sabe qué es lo más triste de esto? Que de técnico ahí tengo un amigo mío. Un amigo, amigo la pinga, ya no son más amigos míos, Martín Dalorso. Eso es una basura y una cagada como la gente que vino a comprarme el arquero. Nos están queriendo coger, nos están queriendo no coger, como dicen ustedes, nos están queriendo cachar de cualquier manera. Ya no hay una sombra, que es la sombra que yo conozco, por esta denuncia que estoy haciendo. Puedo estar en riesgo mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mi mujer, la vida de este señor, de este hombre. Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanta mierda? Ahora, tomen muy en serio esto, porque esto puede significar mi muerte. O sea, una muerte en Copa Perú, por mil cuatrocientos putos cochinos soles. Porque mañana, por ahí van a decir, qué buen tipo que era la Pepa. Pero estoy metido en la mierda, en el estiércol, que es la Copa Perú. Y esta Copa Perú, la está manejando Manuel Burga, la está manejando Quintana, y la está manejando toda la gente de Lima. Manuel Burga, a vos te lo digo, porque yo es la cabeza de esto. Yo te he defendido un millón de veces por televisión. Cuidado, cuidado con lo que me pueda llegar a pasar. Porque, ¿sabes qué? Esta denuncia va contra la Federación Peruana de Fútbol, que es la que está a cargo de la Copa Perú. Mucho cuidado, que la Pepa se puede morir, pero te estoy indicando a vos. Como jefe de Copa Perú, como jefe de Federación, si me llega a pasar algo, el juicio va a ir contra vos. Químate, 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 químate. Químate, químate. Me liso el culo con esto. Con esto me liso el culo, así. Sí, pero si me pasa algo a mí, ya está bien, que ahora la denuncia ahí, compadre. Así que. Quédense aquí. Gracias. Gracias.